¡Vamos! ¿Cómo estas mujeres han ganado un espacio para alentar a sus equipos dentro de sus organizaciones? Soy hincha de Millonarios Pertenezco a la organización de la Guardia Albirroja Sur de Santa Fe Soy de la organización Disturbio Rojo Bogotá Pertenezco a Millonarios de la organización Club Rey Pertenezco a la Barra Nación Verde Olaga Pertenezco al Club Deportivo Los Millonarios, integrante de los Comandos Azules Todas tienen un motivo para ser parte de las organizaciones barristas o futboleras Yo ingresé a la organización en el año 2000 cuando tenía 15 años Me motivó un sentimiento, me motivó escuchar los bombos, ver la alegría Desde los 9 años estuve prácticamente hermanos Este ha sido un camino de acompañamiento a ellos, de experiencias, de enseñanzas, de despedir amigos Mi padre es hincha de América también y pues somos americanos y bogotanos de corazón No te podría decir ese sentimiento, creo que es un amor que todos lo vemos de distintas maneras Para ellas estar en una organización futbolera o barrista no ha sido fácil Pero con su liderazgo y el apoyo del programa Goles en Paz 2.0 Han ganado espacios que les han permitido reivindicar sus derechos Hemos venido trabajando específicamente con mujeres, con mujeres de la luchada Haciendo procesos de transformación de pensamiento, de toma de conciencia Planteando también posibilidades y oportunidades para que esto se transforme Y podamos lograr un fútbol equitativo, digno e igualitario Desde el programa Goles en Paz logramos realizar el fortalecimiento del género Creando los diferentes comités dentro de las organizaciones Permitiendo esto, realizar mejor participación dentro de la organización Trabajar en diferentes espacios que vinculen no solo a las mujeres Sino que vinculen también a los hombres y a los líderes de la barra Para que ellos así también sean conscientes del espacio que nosotras tenemos Nos hemos empezado a capacitar todas con talleres de enfoques de género, de rutas de violencia Es importante pensarnos en procesos que nos fortalezcan a nosotras como mujeres Su ideal, trabajar en objetivos comunes para posicionar el liderazgo de las mujeres En organizaciones futboleras colombianas El ideal principal ha sido alentar hasta quedarnos sin voz y aún así seguir alentando Que las chicas sigamos participando y visibilizándonos en lo que realmente nos movemos Que nuestra pasión por el fútbol Es importante partir desde el amor propio de nosotras como mujeres De nuestro valor como mujeres Este es un podcast de la Secretaría Distrital de Gobierno